buenas tardes amigas y amigos del canal hoy traemos las fotos del último adiós a enrique pinti y los famosos que fueron a su velorio en la despedida del mítico comediante que se lleva a cabo en el multiteatro el último escenario que lo vio brillar todas las imágenes en este vídeo los restos de enrique pinti fallecido este domingo a los 82 años son velados este lunes de 10 a 14 en el primer piso del multiteatro en avenida corrientes 1283 antes de ser inhumados en el panteón de actores del cementerio de la chacarita la sobrina de enrique y su amiga asistente sipe fritman decidieron que la despedida sea en el primer piso del multiteatro con mafi que fue su último escenario y donde tenía previsto estrenar su próximo espectáculo protocolo pinti contó ayer carlos rotenberg dueño de esa sala teatral y amigo colega del artista por pedido expreso de pinti a sipe fritman amiga inseparable de enrique el último adiós debía prescindir de los arreglos florales que acostumbran a cursarse en estas situaciones rotenberg reveló que el actor pidió que no se le envían flores y si alguien pensaba gastar en eso lo destine como donación a la casa del teatro parece increíble pero hasta el final estuvo pensando en la comunidad artística a la que pertenecía pero a pesar del pedido de pinti sus allegados acercaron arreglos florales aunque también colaboraron con la casa de teatro como pidió el cómico luís bremer y ojina barba rosa claudio morgado esmeralda mitre carlos rotenberg y también se sospecha porque la vieron por las inmediaciones susana jiménez quien obviamente no quiso ser expuesta a los paparazzos fueron algunos de los famosos del último adiós a pinti enrique pinti murió este domingo a los 82 años dejando una extensa trayectoria de más de seis décadas en el mundo de la comedia y la actuación donde sacó la mano de sucesos como salsa criolla en el que se mantuvo 10 años ininterrumpidos en cartel consolidó un protagonismo de relevancia en la historia del espectáculo nacional nacido el 7 de octubre de 1939 en buenos aires pinti fue internado urgencia de gravedad el 5 de marzo en el sanatorio otamendi aquejado por un cuadro de diabetes severas y problemas circulatorios en las piernas aunque desde entonces experimentó mejorías no logró deponerse de manera definitiva y murió la madrugada del domingo pasado además que una triste pérdida este 2022 está llevando muchísimos artistas de la farándula nacional lo cual es sumamente triste así que me interesa saber tu opinión en la caja de comentarios era fanático o fanática de pinti que te parecieron los famosos que fueron a este último adiós sos de cava y pudiste acercarte me interesa mucho saber tu opinión en la caja de comentarios y también te invito a que te suscribas porque más allá de estas noticias sumamente triste donde están falleciendo artistas de primer calibre del espectáculo nacional también traemos siempre lo más rápido posible cosas mucho más alegres como lo que está pasando masterchef o algún que otro escándalo de manera fresca y sin ahondar tanto en el mal llamado quilombo como si lo hacen los programas de televisión así que muchísimas gracias por llegar hasta acá te mando un abrazo muy grande nos vamos a reponer y nos vemos en la siguiente noticia hasta la próxima que nos vemos en la siguiente noticia y Gracias por ver el video.